¡Suscríbete al canal! Yo soy demasiado classy e importante como para limpiar. Los streamers de éxito no hacen esas cosas. ¡Ay, Dios mío! Ahora os enseño lo que ha pasado. Os enseño lo que le han hecho a Stanix. Es que Stanix ha subido esto. Pop, la limpiadora lleva dos días sin venir, pero el repartidor ha seguido viniendo. Buah, le han metido 255 tweets con cita. Los citados son impresionantes, tío. Y el Twitter da... No sé si da asco o da risa, tío. No lo sé, de verdad. Pero os lo puedo leer, ¿no? Os voy a ir leyendo citados, for fun, ¿sabes? Tus arterias necesitan ayuda. Vaya puto cerdo. Impressive, very nice. Now let's see the quote tweets. Tenéis un poco de dinero y os convertís en personas inútiles. Yo lo que no entiendo es en qué universo el tener dinero tiene que ver con que... ¿En qué universo el que nos sude la polla sacar la basura porque para algo pagamos a una persona que la saque? ¿Quiere decir que no sepamos sacar la basura? Simplemente no nos sale de la mismísima polla porque para algo pagamos a una persona. ¿Que esa persona no va a venir un día? No pasa nada. Esperamos un día. ¿Que no va a venir dos días? Esperamos dos días. Llega un punto en el que, bueno, pues happens. ¿No se puede entrar en la cocina? Pues no se entra en la cocina. Yo estoy entrenado y enseñado en la política del catalán. Es decir, yo estoy pagando a una persona que limpie mi casa. ¡Eh! ¿Que traba allí? ¡Hombre! Pues voy a recoger la... Voy a recoger la bolsa del Burger King, ¿no? ¡Hombre, chate! Eso no va así. Y pagarle dos durets. Elm, que tienes 27 años y no 15. Es verdad, tengo 27 años. Tengo la vida suficientemente solucionada como para tener una persona que limpie mi casa. ¡Eh! Tenéis el derecho de llorar porque no vienen a limpiar a la vuestra, porque no podéis... No podéis pagaros a una chica que venga a limpiar a la vuestra, pero me podéis comer la polla. It happens. El derecho al pataleo lo tenéis siempre, pero... El ok. Por lo menos no recibís visitas seguidamente. En plan, tengo visitas todo, tío. Eso obviamente en tres días no se me ponen a casa así ni de puta coña. Lo que no entiendo es por qué la gente se ofende. A ver, yo sé que vosotros, obviamente, algunos... Algunos de vosotros, por estadística, entráis dentro del espectro de que os moleste que otra persona tenga la casa así, ¿vale? Pero sabes ser gilipollas para que te moleste. Con todos mis respetos has de ser un puto subnormal de mierda para que te moleste. No hay otra. Que la otra persona haga lo que quiera con su casa. Que quiere sacar la basura, que la saque. Que quiere pagar a una persona para que venga a limpiar, que venga. Que quiere limpiar su casa tres veces al día ella misma y perder dos horas. Perfecto. Que no quiere limpiar nunca. Perfecto. Que quiere coger y no lavar los platos. Prefiere tirarlos por la ventana y comprar de nuevos. Perfecto. Te afecta algo en ti, ¿no? ¿Verdad? Pues no me toques la puta polla. No lo entiendo. Él no engañe, somos unos cerdos. No. No creo, me refiero. Tenemos una persona contratada para que limpie la casa. Somos seis personas. Yo no voy a limpiar la mierda del resto. Tú no vas a limpiar mi mierda. Pues si dos días no viene, chileamos. Chileamos y lo veo normal. Y happen, ¿sabes? La vida. Happens que flipas. No hay problema. Bien dicho él, no ahora flamea Koi. Mira, lo que voy a hacer para empezar es apostar contra Koi. Es lo único que quiero hacer hoy, apostar contra Koi. ¿Cuánto tengo? Mis primeros 500 euros van contra Koi. Dios, dime que se paga bien Koi. Pues en realidad voy a apostar al que mejor se pague, sinceramente. Soy así. Súper liga, súper liga, súper liga. Ah, Koi. Ganador de la partida. Wait, ¿se paga que va a ganar Koi sobre Bisons? Voy a pinchar 500 euros. I don't fucking care. Voy a hacer más de una. ¿Cómo hago una combinadora? Se paga 4-0-7 el UCAM. Holy shit. Giants contra Eretics. ¿Por qué pasa si apuesto al Barcelona? ¿Sube mucho el beneficio? 500, ¿cuánto gano? 1.200. With actually free el, ¿o qué? ¿O qué? Esto es un bono ganado. Creo que este es el bono más seguro que voy a tirar en todo el día. ¿Te renta más de hacer Bisons, G2 Artics y Eretics? Mira cuántos te sube. G2 Artics y Eretics yo no tengo claro que vayan a ganar. En cambio, sí tengo claro que van a ganar Team Queso, Barcelona... Y Bisons no lo tengo claro del todo. ¿Sabes? Pero vale, sí. En plan hago G2 Artics y Eretics. Pongo 1.000 pavos, sube a 5.700 la virgen. Eso es greedy, que flipas, ¿eh? Tío, creo que últimamente Giants ha puesto las pilas. Juraría. Es que no he visto los últimos partidos, pero creo que Giants ha vuelto a... ¿Puedo ver el historial? ¿Dónde veo el historial? Wait, Giants perdió contra G2 Artics jueves 20 de enero. Giants ganó a Ucam, lo cual es obvio. Giants ganó a Koi. Giants ganó a Bisons. Giants ganó a Mad Lions. ¿Puedo ver los equipos? Oh, sí los puedo ver. Wait, actually lo estoy viendo actualmente. Wait, wait, wait. Chill, 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 chill. Ahora quiero ver Team Eretics. Eretics, Satorius, Bluerzor, Jackspectra. Giants de Antonio contra Satorius. Maxlore contra Bluerzor. Milika contra Zyro. Lo Jackspectra. Actually, esto es un Eretics que flipas. Ok, vamos a hacer greedy. Vamos a apostar 1.000 euros. Vamos a hacer literalmente G2 Artics, Bisons, Eretics. Pásame, no estoy jugando con Bisons. Está como haciéndolo bien Bisons, pero... Dios, estoy apostando a este equipo, ¿eh? Hostia, puta. Tu Biones, voy a apostar a Koi. Chat, voy a apostar a Koi. Hostia, pero es que si aposta al otro se me... Uf. Cambia la apuesta de Bison por las otras dos que son seguras. A ver, sí, las otras dos seguras son Barcelona y Paratic 5 queso. Ya cuando es... Es que me paga nada, ¿eh? También me paga 3.700. Es que no pagan nada. Estas dos son como apostar for fun. A ver, Koi está en racha de derrotas. Que flipa, ¿sabes? Todo el mundo quiere ganar a Koi por eso, ¿eh? Dime. Dame B. Ya o no saco la basura, ¿eh? No verás lo que haces. ¿Quieres que te dé mod o qué? ¿No quieres mod? Dame Bip ahora mismo. Boom. No se ha podido añadir Bip. Es que hay muchos Bips. Vamos a eliminar uno entonces. Sí, quita cualquier random de ahí. Mira, al Felipinto ese. A Feipito no, cabrón. O sea, que tal a Feipito, tío. Mira, flipa TV. No sé quién es flipa TV, pero... Flipa, te quedaste sin Bip. Muy bien. ¿Y por qué quieres Bip, Koi? Porque voy a sacar la basura. Y eso es trabajo de Bip, entiendo. Es que no me gusta que me flamen en Twitter. Y has venido aquí para hacer... Para que todo el mundo vea que has sacado toda la basura. Sí. Chat, yo sí saco la basura. No como esto, cerdo. Cierto. Cierto, cierto. La de Giants es difícil. Nah, creo que Heretics tiene mil veces mejor equipo. Que Giants tiene literalmente Antonio, Attila contra Jack Spectra y Satorius. O sea, se va a comer una polla que no son conscientes. No, estoy bien. Buen bono. Qué pedazo de shit la página. Nada, a ver, todas las páginas de apuestas son lo mismo, hombre. No puedes permitir que haya apuestas muy altas en algo como podría ser Superliga, ¿sabes? Cabrón, es tan fácil como que haga yo una llamada a alguien de Superliga y le diga tú, juega hoy un poco más mal. Y le meto 5.000 euros a ese partido, ¿sabes? Tú cuánto la pollas. Es normal que caben las de esto. ¿A qué hora empieza? Buah, es que ha empezado ya, ¿no? ¿Es todo qué? Tú, por favor. Qué mal va la página de eSports. ¿Vale así? Bien, coño. ¡Boom! ¡Vamos! 4K me voy. A la Ninja Samurai. Es que como me gusta la Wanted, tío. Es que la Wanted me da un montón. Cada tira te va a cero. Non-stop. Yo le he dicho a Milena. Milena. Yeah, sure, chat. Tenemos un mini refill aquí. Tenemos un refill para el día de San Valentín. No sé cuánto va a ser. Tenemos una hora en el stream. Y me voy, pero a tomar por culo ya. Qué pena. Griselm se ha suscrito. ¡Gracias, Griselm! Por los 45 meses. Sí, señor. Mi padre. ¿Quién te iba a decir que tu hijo iba a acabar así? Qué jodidos está el mundo. Pero le salió el bono a tu hijo. Sí, señor. A 25 pavetes. Tan mal no estamos. Qué chernovilada de bono. Qué terrible. Bueno, cuidado. Esto no es terrible. Esto no es terrible. Wait, son 6.000 euros. 6.150 euros. Sí, señor. Holy shit. Me gusta. No me ha disgustado 20.000 euros. Marrano. Marrano. Estoy chilling. Bueno, happens. Ha bajado de 10 ya, bro. 20 pavos la ha puesto. 20 pavos, sí. Me ha en la puta, tío. No, que bajes a 20, no 20. Ah, a 20. ¿No tienes bolsa? No, no me la ha puesto. Otra señora limpieza quedada. Tiene pa' madre. Es la quinta. Real. Es broma. Echando no funéis. 9K en 6 minutos menos mal entro el tieso. ¿Por qué nos vamos a máquinas tan normales? A tiraditas de 20 euritos. Bro, que he llegado a casa. He mirado el móvil y tenía 21 ladrillos. Ajá. He ido al baño, he meado, he vuelto y estabas en 12. Ya. O sea, literalmente en un minuto has bajado 8K. Sí. Y te la sudo. Le he metido unas tietas a 200. Es worth. No, ya verás tú cuando me pagues y cuando saca un M. ¿Algún día? Si sacas un M me da 100K. No. Y... ¿Y 50? ¿Encuentra qué? Vamos. Pero no estás aquí y no cuentas. No, siempre estaré aquí. Los últimos dos K son pa' sorteo. ¿Te acuerdas lo que pasó ayer, no? Te gastaste el K del sorteo y el Rayback también. Te gastaste todo. ¿En serio le van a meter mil pavos al verde? Bro. 359. No se te vaya a pinzar. 359. ¡No! Sí. Rico, y te voy a matar como salga. No sale, tranquilo. Vale. ¿Dónde están los 100 pavos que faltan? No, es que 100 pavos los he tirado yo. ¿Ah, que has tirado 100 al verde? Sí, le has restado tú en cero. Me has salvado. Pues menos mal. XX la fach 9 se ha resuscrito por dos meses te quiero, monito. Gastarte me sube la wey. Madre que te parió. Qué puta, le habías dado, tío. Le habías dado. No, le habías dado. Estás loco. Mil pavos al verde colgado. Hombre, el que nos trae la suerte. No, veía bien, lamentablemente la había hecho bastante bien. Multi. Por 500. Bro, ya vas más de 10 tiradas. Que no, que no, que le he dado 10. Por suerte sí, también. ¡Oh! Combina. Amarillas. ¡Amarillas! ¡No te creo, hija de puta! ¡Madre mía! ¡Por 250! Bueno, yo ya he dejado mi suerte, me voy. Que mames, eso no va a salir, ¿sabes? Que vaya muy bien, tío. Ochat, ha pagado mucho, pero aún así tenéis que tener claro que no siempre se gana. Para eso, el milló y Blas del pasado... No, Blas no, se llama Kaisa, que es mi nuevo perro. Bueno, el milló y Kaisa del pasado os darán un discurso, escuchadles. Importante, si queréis participar en cualquiera de los... Si queréis apostar, cosa que no recomiendo, hacerlo solamente con dinero que no os hace falta, con dinero que estéis dispuestos a perder y de forma 100% lúdica y por entretenimiento. Bueno, estamos en 20k, hemos acabado en cero. Pero hemos hecho el sorteo, sí señor, sí señor. Vale, vamos a dar un ganador. Voy a darle a terminar la raffle, va a salir un ganador y a esa persona, pues, le voy a instantáneamente tipear 2.000 pavos. Tu calvito favorito. En plan, ¿cómo es su nombre en Twitch? De hecho, está jugando al LOL ahora mismo. ¿Jugando? Es que yo no sé si mis moderados son retrasados, tío. Te juro, bueno, mira, en plan, eres el que teóricamente pago. Al que teóricamente pago, ¿no? Me ha gustado. Sí, bueno, porque... Se supone que le pagas. Lleva 6 meses sin cobra, pero se supone que cobra. Vale, si falla, hacemos re-roll. No tiene la cuenta linkeada. Por favor, mandarle un mensaje a tu calvito favorito y decirle que acaba de perder 2.000 pavos. Dios mío, cuando se entere de que acaba de perder 2k, loco. Eso le pasa por estar jugando al LOL. Happens. Oh, chat, ha sido un buen stream. Podría haber ido en modo pussy y haberme ido con 20k. Happens, es lo que hay. Próximo stream será mejor, ganaremos más ladrillos. Estoy a dos partidos de ganar dos ladrillos. ¡Uh! Qué putada que no me haya dejado apostar más, tío. Quería apostar 1.000 euros, habría ganado 8.000. Adiós, chat. Un besito. Adiós.